Entérate de todo lo que acontece en la escena musical regional mexicana, solo aquí, en el Reporte R. Una transformación radical es la que experimentaron los primos de Durango, quienes ahora nos presentan su nueva producción discográfica como Los Primos MX. Desde el momento en que te conocí, tan linda te vieron mis ojos, fue tal vez tu forma de sonreír, que de pronto de a ti me enamoro. Fue radical, en esta producción tenemos combinación de música romántica. Y la otra mitad de los discos son temas como zamba, merengue y otras funciones prehispánicas que hicimos. Grabando son otro tipo de temáticas, por eso él grabó lo que es más light, y a nosotros nos tocó grabar lo más pervertido.